¿Qué tal amigos de Zona Franca? ¿Cómo están? Yo este día me encuentro muy feliz porque estoy aquí con Alejandra Gutiérrez, candidata del PAN a la alcaldía de León. Aquí recibo con mucho gusto para conocer un poco de sus propuestas. ¿Cómo estás? Ale, bienvenida. Muy bien, Carmen, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y también con León. Con León, mira, que me lo encontré ahorita aquí a la entrada con ustedes. El perrito. Aquí está desde hace ratito. Muy mono. Muy bien, Ale, pues qué gusto estar aquí platicando. Se viene este proceso de campaña. Estamos, en tu caso, en posibilidad de reelección. Y yo creo que hay personas que tal vez, una que otra por ahí despistada, que no conoce tu perfil o que no conoce tu trayectoria. Me gustaría que brevemente en un minuto nos pudieras platicar un poco sobre ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Cuál ha sido tu trayectoria política? Bueno, me gustan muchas cosas. Soy una persona igual que tú, que empecé estudiando, que me ha costado trabajo, llegar a donde estoy, que vengo de una familia muy unida y que siempre me ha apoyado, que tuve la fortuna de estudiar derecho, pero luego los azares del destino me llevaron a especializarme en temas fiscales y contables. Tuve la oportunidad de ser la primera mujer tesorera aquí en el municipio, también diputada federal y local. Y hoy, pues, presidenta municipal con licencia. Amante de todos los animales, porque no solamente de los perritos y del medio ambiente. Y aparte, también muy interesada en que a la gente de León le vaya bien. Mi familia me enseñó que siempre tenemos la oportunidad de ayudar a la gente que nos rodea y que no hay pretexto. Siempre hay mil maneras, que ni siquiera se requiere a veces dinero. Lo que se requiere es voluntad. Ya ganaste la pasada elección, ya tienes experiencia en casi tres años gobernando este municipio. ¿Por qué consideras que la gente debería escuchar estas propuestas que estás haciendo y debería pensar en ti como una posibilidad para votar? Mira, primero que nada, porque en este proyecto hay experiencia. Hay, primero que nada, visión. Visión de presente, futuro y futuro de largo plazo. Porque también tenemos mucho valor para tomar decisiones, porque hay mucho trabajo y hoy hay resultados. Obviamente Roma no se construyó en un día, pero ya tenemos los cimientos, ya tenemos muros y ahora vamos por el techo. Porque hay muchas cosas que ya se están materializando, como son parques metropolitanos, que en 30 años no se había hecho ni siquiera uno, hoy están en construcción tres. Vamos por un gran sistema de parques, por 300 parques, si contamos con tu apoyo para el siguiente periodo, porque ese es el verdadero antídoto para que haya mejor convivencia y haya un león más en paz. Porque hemos avanzado en tema de seguridad con la profesionalización de nuestra gente, de los elementos, que no se preparan de un día para otro. O sea, si empezamos la universidad y empezamos con nueva formación con más tiempo, pues están saliendo poco a poco los nuevos cadetes con otra formación y quienes hoy entran a las licenciaturas para profesionalizarse, estarán en el futuro siendo mejores elementos en león. Y así te podría decir de varios temas que hemos avanzado y que hoy tenemos la responsabilidad de ir por más. Oye, Ale, con estos tres años de experiencia, bueno, casi tres años, ¿cuál dirías que fue una estrategia que implementaste en tu gobierno que consideras de las más exitosas y cuál donde te queda todavía área de oportunidad y podrías retomarlo en este de quedar ganador? Mira, en todas, no podemos ser soberbios, en todas hay áreas de oportunidad porque todos los días tienes que competir con lo que hiciste ayer y tienes que irlo mejorando. No hay una sola área que no tengas que ir mejorando día a día. Pero una política pública que fue muy exitosa fue el pasale gratis, porque me decían en las calles que no se sentían incluidos en la ciudad, como si hubiera una ciudad para unos y otra para otros, que no podían entrar al zoológico, a explorar, al metropolitano, a las deportivas, aunque fueran de la ciudad. Entonces, se hizo la gratuidad del sábado y logramos ampliarla para que también fuera los domingos. Hoy nos dicen que lo que necesitan es transporte, porque hay colonias y comunidades muy alejadas que no tienen para trasladarse. Y ahora vamos por una ruta que va a estar los fines de semana llevando a la gente a que disfrute su ciudad. Y yo creo que ha sido una política exitosa como es el de arreglar parques. En la gestión de la cual pedí licencia, pues hicieron más de 100 parques y se remodelaron. Les doy un ejemplo, Bosque de la Hoya. Hoy tenemos un parque de 2.5 hectáreas nuevo, el Santana hace. Y así les podría dar de muchos parques que van a dejar un legado a largo plazo para nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adultos mayores que pueden salir, platicar, hacer ejercicio. Y el que la gente pueda ir a disfrutar estos lugares sin tener que pagar, cambia la dinámica y hace que la gente tenga esperanza y tenga mejor preparación y que León esté más en paz. Y bueno, antes de que me cuentes cuál es a lo mejor donde hay mayor área de oportunidad, ¿qué beneficios puede traer además esta continuidad en el sistema de parques? Además de los que ya resultan obvios, que puede haber un impacto ambiental. ¿De qué otra manera este sistema de parques ayuda a garantizar una mejor calidad de vida para los leones? Como te comentaba, ya pusimos los cimientos porque se crea la dirección específica para el sistema de parques, se modificó la parte normativa y ahora vamos por 300 parques que van a estar en esta gran red, donde van a ser parques seguros, van a tener videocámaras conectadas al CE4, donde habrá guardabosques, donde estarán, ahora sí que el guardabosque sabrá de naturaleza, en el caso del potrero pues habrá también de fauna, pero será muy cercano con la ciudadanía para atender sus necesidades y primeros auxilios entre otras cosas. A un lado eso tienen que ser parques educadores y les doy un ejemplo, en lo que viene ya para el zoológico es la escuela en materia de agua y otro ejemplo en el vivero, pues tenemos la escuela para la biodiversidad y así cada parque tiene que ser educador, tenemos que seguirle apostando a que se lleven actividades deportivas, culturales y recreativas y yo creo que eso va a ser un gran legado para fomentar la convivencia y sobre todo que nuestras niñas tengan actividades que los alejen de las drogas. Esta propuesta del sistema de parques es para un periodo de los tres años, estarías trabajando de manera continua en esto? Ya lo arrancamos, vamos por más y debe de ser un legado permanente para la ciudad, no podemos permitir que ese se le dé un paso atrás. Oye Ale, y hablando de las, a lo mejor las áreas en donde hay mayores quejas ciudadanas que tú las has visto aún a pesar de estos dos años, casi tres, al frente de la administración municipal, ¿cuáles son las que has detectado ahora que has podido estar también en trabajo de campo en donde dices, me falta trabajar un poco más aquí o voy a apretar más por ese lado? Yo siempre he dado la cara en todos los temas, quien me conoce sabe que me gusta verlos a la cara, escucharlos y trabajar. Y sabemos que en seguridad siempre habrá mucho por hacer, que siempre habrá cosas que tenemos que ir mejorando porque la ciudad sigue creciendo, cada vez tenemos más población y el tema del problema social y familiar, pues impacta en la seguridad y todos los días habrá mucho por hacer. Sin embargo, hemos avanzado con nuevas estrategias, se depuró la policía, se les modificaron los sueldos para incrementárselo casi el 27 por ciento, nuevas prestaciones, prestaciones que les van a impactar hasta en su retiro y que hoy pueden estarle apostando a muchos programas que anteriormente no tenían ellos posibilidades de acceder para ellos, para sus familias. Pero una de las cosas importantes es que estamos modificando y modificando cada uno de los temas de operatividad a efecto de mejorarlo. Ejemplo, el grupo Alcon, que es el de motocicletas, porque hoy sabemos que los delitos se cometen por lo general de motocicletas y vamos a seguirlo mejorando y creciendo. El tema de las casetas, pero no nada más es la caseta, es una estrategia de operatividad alrededor de la caseta de la mano con el ciudadano, tiene que ser un policía cercano. Algo adicional es que viene un nuevo edificio, o sea, ya se van a entregar dos, que es el de análisis e inteligencia, que va a ser, ahora sí que tecnología e inteligencia a favor de la seguridad. El otro es el de los grupos especiales, montada K9, que es la montada, que son los caballos, el K9, que son justamente el binobio perro humano y el grupo operativo táctico. Entonces, aquí hay información, aquí tenemos operatividad y prevención, porque tenemos que trabajar con cultura, deporte y recreación, que es lo que tiene que ver el sistema de parques. O sea, ayudaría ahí muchísimo. Es todo integral y trabajar con los ciudadanos. Vamos por voluntarios ciudadanos que se quieran sumar a estas actividades. ¿Qué decirle a los ciudadanos que de pronto están preocupados por el tema, en particular el tema de seguridad de los homicidios? Vemos que hay homicidios y que de pronto llegan a ser más crueles y donde incluso hay niños involucrados. Por eso tenemos que trabajar todos los días en la prevención. El tema de crianza positiva desde los papás, el tema de la educación. Vamos por más becas. Arrancamos la administración con 9 millones de becas. Hoy hay 40 millones anuales de becas y vamos por 80 millones cada año para becas. Si le apostamos a la educación, si le apostamos a la cultura, si ayudamos a que nuestras adolescentes tengan opciones de trabajo más accesibles y mejor pagadas, estoy segura que estamos construyendo un mejor futuro donde no haya este número de homicidios. Insisto, estamos trabajando en prevención y en operación, pero vuelvo a repetir, Roma no se construyó en un día. Tenemos avances, vamos por buen camino, pero vamos por más. En eso que dices de este hecho que Roma no se construyó en un día, ¿consideras entonces que es necesario darle continuidad a las cosas? Se tiene que consolidar porque hay acciones y programas que se requiere para ver resultados más tiempo y ser constante. Entonces, por eso, hoy lo que les pedimos es su confianza para consolidar el bienestar y el crecimiento de esta ciudad. Hay resultados, hay avances, pero necesitamos consolidar estos avances. Avances en la prevención, en darles más oportunidades a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestras madres de familia, que hoy tenemos a muchas madres que están solas y son cabezas de familia. Por eso, guarderías nocturnas, porque no hay guarderías nocturnas y muchas de nuestras madres trabajan en la noche. Por eso, Club DIV, donde mientras que la mamá trabaja, su niño puede tener un alimento, aprender un instrumento musical, el club de tareas y aparte un deporte. Hay que tener opciones para que puedan salir adelante y eso va a ayudar a que el futuro de León sea mejor. Entonces, vamos por buen camino, nada más hay que apretar el paso. Vamos con el acelerador al 100. Te necesitamos tu apoyo este 2 de junio. Finalmente, Ale, me gustaría que nos platicaras un poco sobre dónde podemos revisar tu agenda, dónde vas a estar, para que la gente que está en sus colonias y nos está viendo, pueda saber, hoy viene por aquí cerca la candidata, voy a platicar con ella y te saluda y te diga directamente sus inquietudes. Mira, primero que nos pueden decir todos cuáles son sus inquietudes, qué sueñan para León, pueden opinar, opínale y en mis redes se encontrarán tanto, en cualquiera de mis redes van a encontrar un QR donde lo pueden escanear y los niños, para mí es bien importante que participen. Si no saben escribir, pueden dibujar y mandarnos su dibujo, pueden mandar video, pueden mandar audio, pueden mandarlo por escrito, porque tenemos un plan, tenemos propuestas, pero todo se enriquece con tus propuestas. Entonces, opínale, mándanos tus propuestas para poderlas sumar y posteriormente las vamos a anunciar sumándolas a las que ya traemos. Y en mis propias redes también pueden saber a dónde vamos, por ejemplo, hoy acompáñanos, estaremos en las joyas, por allá estaremos haciendo recorrido y ojalá nos puedas acompañar. Muy bien, pues te agradecemos mucho esta plática con nosotros. Suerte en la campaña, nos estaremos saludando, espero, un poco antes de terminar el proceso para que igual vengas a platicarnos qué tal te fue en este proceso electoral. No, pues muchísimas gracias por la oportunidad, saludos a todos, vamos con todo y los esperamos en esta campaña que se sumen. Gracias también a ustedes por acompañarnos, yo les recomiendo que no se pierda nuestro contenido en sonafranca.mx.